¿Que su bancada ha traído al baño? Ese mismo cartel también en la base de su bancada. ¿Y cuál es el problema? Es que usted acuerda con los sistemas. Son 268 días. Pero le parece un 10. ¿Es oportuno hacerlo hoy con la visita de la OEA? Más aún, si está en el mundo de la OEA, para que la OEA se dé cuenta que hay irregularidades que se están cometiendo, hay una persecución política. Pero es que es mejor pedir una... ¿Hacerlo así? Bueno, no lo he decidido yo, pero si está ahí yo no entiendo. Karina, muy buenos días. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. En estos momentos se encuentra reunida la delegación de la OEA en la Sala Grau con el presidente del Congreso, José William Zapata, y también con la mesa directiva del Legislativo. Sin embargo, Karina, ha habido bastantes opiniones, bastante controversia en torno a la visita de la OEA al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque, según tenemos entendido, mañana va a tener una serie de reuniones con congresistas de diferentes agrupaciones políticas en el Swiss Hotel, que es el lugar donde se encuentran hospedados los diplomáticos, y esto ha generado incomodidad, molestia, por parte de diversos legisladores, quienes señalan que no es pertinente que las bancadas acudan a reunirse en este lugar con los representantes de la Organización de Estados Americanos. Uno de ellos era el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñantes, quien además pidió de que la reunión que iba a sostener la mesa directiva con la delegación de la OEA sea transmitida por el canal del Congreso de la República y precisamente acaba de pronunciarse a través de sus redes sociales con lo siguiente. Por pedido del comisionado de la OEA, lamentablemente, no se transmitirá la reunión con la mesa directiva del Congreso, pero eso no impedirá que podamos derribarles los mitos de Palacio en defensa de nuestra democracia. En aras de la máxima transparencia, haremos conferencia de prensa. Entonces, una vez que culmine la reunión con la OEA, los congresistas estarían ofreciendo algunas precisiones de lo que se ha conversado en esta reunión. Sin embargo, hay que precisar, Karina, que en el caso de la reunión que ha sostenido la delegación de la OEA con el Ejecutivo, se les pidió a los ministros que no declararan respecto a ello. No sabemos si la misma indicación se les va a hacer a los integrantes de la mesa directiva. Karina, en toda esta coyuntura pasó un incidente en el hall de los pasos perdidos. ¿Qué es lo que sucedió? Es que apareció un banner, una gigantografía en el hall de los pasos perdidos, atacando al Ministerio Público. En este banner se leía lo siguiente. No hay pruebas, 268 días, Ministerio Público no corrobora lo dicho por Karelin López. A los pocos minutos apareció el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, quien señaló que efectivamente había sido su bancada Acción Popular que había colocado este banner en el hall de los pasos perdidos. Y eso es lo que ha manifestado. Escuchemos. ¿Qué es lo que ha hecho hoy con la visita de la OEA? ¿Qué pasa aún? Para que la OEA se dé cuenta que hay irregularidades, que se está cometiendo, hay una persecución política. ¿Pero es mejor redir una... ¿Pero ustedes tienen reunión? Bueno, no lo he decidido yo, pero si está ahí yo no entiendo. Hace nueve meses, exactamente, hace 268 días, la señora Karelin López, una delincuente confesa, ha lanzado nombres y hasta ahora no entrega las pruebas. No entrega las pruebas. Ahora, cuatro veces ha sido citada y no ha ido. O sea, ¿qué privilegio tiene la señora para ser colaboradora eficaz? ¿Pero no le parece esto parte de un show mediático? Para terminar, cuatro meses. ¿Qué beneficios tiene la señora? Que para cuatro meses que ha ido, o perdón, nueve meses que ha declarado, y cuatro veces citada no ha asistido. ¿Cuál es el privilegio? Entonces, si es colaboradora eficaz, ella está obligada a colaborar entregando las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Ahora le parece esto parte de...? Ahora, hay que recordar, Karina, que el parlamentario Darwin Espinosa formó parte de esta investigación por el caso denominado como Los Niños, que formaba además parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, sin embargo, fue removido de este grupo de trabajo, debido a que tiene procesos pendientes por parte de la fiscalía. A Karina, vamos a hacer una acotación, algo que nos llamó mucha atención a los periodistas, y es que si bien el parlamentario aseguraba de que estaba en todas sus facultades, de decir, de canción popular, había colocado este banner, él en todo momento decía de que él no era la persona que había mandado a poner esta gigantografía en el hall de los pasos perdidos, pero mientras él declaraba, estaba su asesor detrás, y le indicaba un trabajador del Congreso, en voz alta, porque todos los periodistas lo escuchábamos, de que una vez que terminara de declarar el congresista Darwin Espinosa, se llevaran el banner, y fue exactamente lo que sucedió. Cuando terminó de declarar Darwin Espinosa a los medios de comunicación, e inmediatamente, un trabajador del Congreso, se retiró el banner del hall de los pasos perdidos, entonces esto ha incrementado las suspicacias de que habría sido el mismo congresista Darwin Espinosa quien habría mandado a poner este banner una vez que llegó la delegación de la Organización de Estados Americanos. En todo este contexto, Karina, también hay una manifestación en los exteriores del Congreso de la República, y nosotros vamos a estar pendientes a ver si finalmente se brinda una conferencia de prensa, como ya lo ha adelantado Alejandro Muñuelta, a través de sus redes sociales, y si finalmente la OEA les da también esa facilidad, porque en palacio el gobierno se ha trascendido, que ya se le ha pedido a los ministros que no declaren respecto a este encuentro. Éxitos a Perú de Lima 95.5.